¿Qué onda boxeros de todo México? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de seguridad y pues quiero contarles que hace unos días le instalé una alarma a esta Boxer BM150 a mi Liberty que así la he bautizado y bueno, les quiero llevar un pequeño review y una demostración de cómo funciona esta alarma que salió muy económica y que siento que puede ser muy funcional para nosotros hoy en estos días así que quédense y veamos cómo funciona esta alarma Audioban Moto1 ¡Vámonos! Ok, bueno, en estos momentos les presento cuál es la presentación de la alarma así para que la puedan ver les digo, yo la compré en Mercado Libre les voy a dejar todos los links aquí abajo en la descripción a mí me costó 600 y me cobraron 300 pesos por la instalación que son los que les van a cobrar la instalación se hace en media hora, 40 minutos y bueno, pasando a lo siguiente la alarma incluye dos controles de estas dos llavecitas bueno, las llaves maestras con las que vas a habilitar y deshabilitar la alarma y su funcionamiento es súper sencillo les voy a mostrar paso a paso número uno, vamos a activar la alarma ajá, vamos a armarla ok, con el botón central, con el grande ok, un beep significa que la alarma está activada si yo quiero deshabilitarla con el candadito dos beeps significa que la moto está desactivada ahí ya podemos agarrar y podemos, ¿cómo se llama? prenderla o podemos hacer cualquier cosa bueno, vamos a probar su funcionamiento en cuanto a la sensibilidad tiene dos funciones, tanto la de alarma como la de corte de encendido que es muy importante ahorita les voy a contar cómo está la jugada vamos a ver, vamos con la primera parte que es la alarma ok, vamos a armarla o sea, vamos a activar para que esté lista para moverse y bueno, a partir de ese momento la moto si recibe algún golpe o algo la mueven, da un aviso ahí está, ya la moví las intermitentes se... si vuelven a repetir la operación digamos que ya se la quieren llevar de plano entonces agarran y bueno, la mueven da otro aviso ok, queremos volver a moverla ya se activa digamos que ellos meten rápido una llave digamos que esta es la llave de ellos abren el switch y quieren encender la moto la moto queda bloqueada completamente en el sistema eléctrico ajá y deja así y la moto así seguirá durante 10 minutos hasta que no le desactiven vamos a desactivarlo le quito el switch y lo desactivo ok ya lo desactive correcto ya está desactivado eso es muy importante ajá pero ahí viene la función que más me gusta a mí la que yo siento que es la mejor de todas y es el desactivado a distancia digamos que ustedes están ya en camino que están con la moto vamos a deshabilitarla ok vamos a prender la motocicleta vamos a prender la moto ok pongámosle pongámosle que ya están como se llama ustedes en el camino este controlcito siempre lo tienen que traer con ustedes escondido o en una bolsa alterna ese para que se active se apago ahorita porque tengo está medio fría pero bueno ahora estamos ahí vamos a estar digamos que están andando correcto y de repente los llegan los llegan los llegan a bajar a bajar de la moto vean lo que va a pasar vamos a calentarla tantito es que la tenía fría bueno entonces ahorita la moto está andando tal cual tal cual y llegan y los bajan de la moto sale los bajan de la moto lo único que tienen que hacer es apretar una vez el botón de aquí y miren automáticamente la moto se les va a apagar ajá y va a cortar la energía y ahorita vamos a probar cuánto tiempo y más bien cuánta distancia a cuánta distancia podemos hacerlo ya lo deshabilitamos ya vamos a llegar a la moto y la apagamos eso está muy muy bueno sale bueno vamos a seguir explicándoles ahorita el otra otra parte que puede hacer la alarma digamos vamos a ya está deshabilitada ya está deshabilitada quitamos la llave y vamos a vamos a suponer que ustedes están dando cuenta que cerca de bueno a 20 30 metros de ustedes están viendo la moto están ahí de curiosos queriéndole hacer algo pues ustedes ni siquiera se tienen que acercar ustedes agarran y pueden agarrar y pueden ponerle aquí el el botoncito de de panic dos veces ajá y la moto empieza a hacer la hacer el ruido ¿no? y esto lo pueden deshabilitar ustedes también también a distancia ¿correcto? bueno otra función que yo no le veo muy así muy a muy que se ocupe pero bueno es de lujo y que también lo incluye digamos que ustedes se va quieren llegar y quieren prender la moto para irse sin meter la llave pues nada más al simbolito este de rayo le vamos a dar dos veces y listo y prendemos la 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 motocicleta sin tener la llave puesta es de más que nada es una es una es una chuchería la cual pues veo 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 interesante ¿no? ya vamos a meterla vamos a meter la llave para apagarla únicamente con desbloquearla la podemos apagar pero es conveniente meter la llave y listo apagamos la apagamos la motocicleta bueno bueno ahora vamos a hacer un pequeño simulacro a ver más o menos a qué distancia yo puedo yo puedo apagar la moto en caso de que me bajen ¿vale? vamos a vamos a prender la motocicleta ¿correcto? ok y bueno vámonos aquí con la con la cámara vamos a agarrar la moto está prendida en este momento aquí me voy a alejar unos vamos a ver pues después del del susto que nos que nos puede dar un asalto no sé 10-15 metros ahorita voy a empezar con estos con esta distancia que ya es algo prudente mira una dosis listo vámonos ahí ya ya los los ratones se van a tener que bajar van a tener que aventar la moto o a ver qué le hacen para poder entonces nosotros ya agarramos llegamos quitamos y deshabilitamos okidoki voy a hacer otra prueba más pero un poquito más lejos vamos a ver si me deja unos 25 metros ahí vamos a prender la moto pongo el switch ah no la he deshabilitado aquí se me la apago se me olvidó se me olvidó apagarla ahora sí vamos a prenderla okidoki a ver pongamos que nos bajan de la moto y nos vamos a dejar ya un poquito más vamos a ver no sé unos 30 metros porque si cuando lo llegan a bajar de uno ahorita les cuento ya me bajaron dos veces de mi Honda yo vengo de una Honda bueno ya ya nos bajamos a una distancia considerable y a partir de aquí vamos a pagarla a las 3 ok 1 2 y ahí está adiós moto bueno adiós trateros y así podemos ver que nada pasa vamos a llegar a quitar el switch y apagamos pues bueno señores esto es más o menos algo de lo que podemos hacer con esta alarmita audio que les dejo el link de compra la verdad se me hizo una buena alarma creo que por 900 pesos que se gasten vale mucho la pena proteger sus vehículos yo estoy muy contento con esta Boxer BM 150 2021 de 5 velocidades y bueno sigan viendo más videitos aquí en el canal si tienen alguna duda hay nada más déjenme una pregunta ahí en la sección de preguntas y respuestas no olviden darle like si les gustó y se pueden suscribir al canal que voy a estar subiendo un montón de videos para la Boxer sale así que aquí está la alarma y vámonos gracias por su visita gracias